En la playita de allá, en frente de la cruz, ya estamos llegando por fin, por fin, con una excelente vía, está muy baja la marea, ahí va nuestra amiga Rochi, y de este lado nuestra amiga Lili Cobos, venga Lili, ya llegamos, ahí está el cambio de color, ahí hay como un bajín, por eso te, sí, aquí, sí. Vale, 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 vale. Vamos a ir a dar una saludita a nuestros amigos, los pececitos. ¿Cómo es que?